Quiero convidarlos a lo que vamos a hacer en el segundo semestre aquí en el CEP. Vamos a partir con un ciclo de tres películas que van a tratar sobre la inclinación gay. Y después cuatro sesiones que van a haber siempre dos panelistas sobre problemas actuales del país. Entonces, Estado subsidiario y neoliberalismo es una. Evolución de la sociedad chilena es otra. ¿Cómo se cruza la teoría económica con las políticas económicas? Es otra. ¿Y qué podemos hacer con la universidad? Es otra. Así que tenemos materia para entretenernos. Y después vamos a tener tres reuniones sobre filosofía contemporánea, tres profesores de las universidades católicas, Ibañez y de Concepción. No tenemos título todavía, pero la idea es si es posible tener una buena vida y ser felices en los tiempos que corren. Ahora quiero agradecerle particularmente a los que han trabajado en esto. En orden, no sé cómo partir, en primer lugar a Andrés Kuf, que nos ha asesorado todos estos años, a quien se le ocurrió la idea de vincular a la gente más joven con la ciencia. Durante varios años hemos traído a Chile a los mejores científicos de Chile y, curiosamente, la gente no viene. Hasta que se le ocurrió organizar a la gente de la Fundación Más Ciencia para Chile. Entre ellos y José José, José Azor, que es mi asistente, han trabajado muy fuertemente y han logrado configurar esta reunión. Los panelistas de hoy día son Carlos Ibañez, que es médico-psiquiatra, candidato a doctor en Ciencias Bioquímicas para la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, jefe de la Unidad de Adicciones de la Clínica Psiquiátrica Universitaria en la Universidad de Chile y coordinador del Grupo de Trabajo en Adicciones de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurología de Chile, que estamos frente a una autoridad. Claudio Valeria Aguirre, que es médico-cirujano y psiquiatra en adultos de la Universidad de Chile, candidato a magíster en filosofía de la Universidad Alberto Hurtado. Ha trabajado en desintoxicación en la Unidad de Instituto Psiquiátrico José Horvitz y en la Unidad de Adicciones de la Pontificia Universidad Católica. Actualmente trabaja en programas de adicción en COSAM de Cerrillos y COSAM de Pudahuel, además de su consulta privada. Sus áreas de trabajo están centradas en adicciones y trastornos por déficit atencional de adultos. Finalmente, José Fuente Alba, que es profesor asistente de farmacia en la Facultad de Química de la Pontificia Universidad Católica, doctor en ciencias biológicas, convenciones en biología celular y molecular de la Pontificia Universidad Católica. Gracias por venir. Antes quiero dar una pequeña orientación para nuestras conversaciones. Como los temas son muy conflictivos, vamos a tratar de impedir discursos violentos en contra de la peste de la marihuana y discursos en alabanza porque entre la ciencia oculta y la marihuana los problemas de la sociedad están solucionados. Vamos a tener una reunión académica seria, con imposiciones serias y con preguntas cortas y serias. Les pido por favor, los que tengan la oportunidad de hablar, que sean muy precisos. Yo después me voy ahora, me voy a... José, esperamos que llegue o partimos. No, partimos nosotros. ¿Ah? Partimos nosotros, que Manuel y yo. Ah, partimos, ya. Igual que la semana pasada. Ya, partimos nosotros. Sí. Ya. Así que tranquilo. Esta es la cabeza de la nueva ciencia chilena. No, no es cierto. Y este es el asesor. El padre asesor. Que estoy con... Que ayer fui a ver una película muy terrible que se llama El Club, que dirigió un poco lo que va a ir. Todavía no es viejo padre asesor para salir del lado. No se las recomiendo. Por favor. Ya. Katia. Primero que todo, las gracias, como señalaba Ernesto, a Andrés, por haber hecho las gestiones y permitir que desde Más Ciencia organizáramos esta actividad. Las gracias a ustedes que están nuevamente respondiendo a este llamado, porque de verdad la única forma que tenemos de mantener o de incrementar la conquista de espacios para debatir sobre temas que le interesan a la ciencia, a la investigación, es precisamente la asistencia y la participación de ustedes. Y las gracias, repito, al José y a la Antonia Cristi, que está por ahí en algún lugar, que son los dos chiquillos sub-30 del CEP y de Más Ciencia, que dieron todo en sí para que esto resultara de manera exitosa. Y yo voy a comenzar comentándoles por qué, antes de Más Ciencia, decidimos enfocarnos en el tema de las controversias. Y voy a partir, recapitulando en una diapos que mostré también en la sesión anterior, para contarles cómo terminó para quienes no estuvieron presentes en el panel de transgénicos. Yo les comentaba precisamente que el tema de las controversias se contextualizaba con esta frase que nos decía Marie Curie respecto de que dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender. Y entonces venía la consulta de sistemas que son controversiales, como cannabis, que es lo que nos convoca hoy, epigenética, que los países más desarrollados que nosotros están debatiendo hace bastante tiempo en torno a la epigenética. Y nosotros, no sé si hemos abierto ya el debate al respecto, el aborto, desastre, que fue la temática del primer panel, transgénicos, el tema de las vacunas, que está absolutamente contextualizado hoy en día, el tema del cáncer. Es decir, ¿la controversia se basa en la falta de información o en realidad existen diferentes visiones o diferentes verdades en torno a temas de investigación? Manuel va a ahondar un poco más en este punto, en su presentación, ¿verdad, Manuel? Sí, sí, gracias. Entonces, ¿por qué es relevante que nosotros hablemos de estos temas que son controversiales? Porque están vinculados con políticas públicas. Le robo esta frase al profesor Bernabé Santelice, que ha trabajado en los últimos muchos años, décadas, en temas de política científica, que también es parte de este consejo, de esta comisión para ciencia, para el desarrollo, que convocó la presidenta de HL. Y en una de estas sesiones él señalaba, si no le damos foco en el contexto del desarrollo de país a nuestra ciencia, esta se muere. Y entonces surge, me surgen algunas preguntas, y es si es que realmente le hemos dado o no le hemos dado a este contexto de desarrollo de país a nuestra investigación. Esta lámina que ustedes pueden ver ahí, es una lámina con la cual Más Ciencia para Chile me hizo dar muchísimas charlas por muchísimos lugares del país, y otras personas también de Más Ciencia han ido a charlar en torno a ella, que habla de la contribución de la investigación científica al desarrollo de las políticas públicas, donde teníamos que nosotros contarle a las personas, estudiantes, autoridades, economistas, etcétera, etcétera, que la investigación y el desarrollo promueven el crecimiento económico en función de si eran personas vinculadas al gobierno o a la economía, y que la investigación permite entender mejor nuestro mundo y ayudarnos a convivir mejor. ¿Por qué? Porque ayudábamos a mejorar el manejo de los recursos hídricos, planificación de ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo cuando terminaba la exposición tenía que convencer a las personas de que la ciencia contribuía al desarrollo del país. El problema es que pasan cosas como los aluviones del norte de Chile, en los cuales hay investigadores a cargo de la dirección de meteorología, que advierten que hay un fenómeno anómalo, y tenemos muertes de personas, ciudades devastadas, problemas bastante graves. Entonces, yo me replanteo si realmente yo con qué cara le voy a decir a las personas que vivían en el norte de Chile, estos chiquillos que llevan dos meses sin ir a la escuela, por un desastre natural, que la ciencia contribuye al desarrollo del país. ¿A qué país está contribuyendo la ciencia? ¿A qué desarrollo? Y podemos ocupar esta misma frase para que me siga dando más vergüenza en torno a esa sentencia. Mejoramos el manejo de los recursos hídricos y tenemos ciudades que por privilegiar actividades económicas se están quedando sin agua. Mejoramos la planificación de las ciudades y tenemos el ejemplo de los tsunamis y desastres como el que les acabo de mencionar. Mejoramos la conservación de especies en peligro y tenemos la muerte de los cisnes de Cuyo Negro en el Río Cruces. Ayuda a la población con discapacidades y lo anclo directamente a lo del transporte, para no hablar de los problemas que tuvo el Transantiago. Cuando uno se sube a las micros azules o verdes del Transantiago, porque hay unas naranjas que tienen algunas modificaciones, pero las micros de las líneas azules y las líneas verdes, uno dice qué persona con movilidad reducida puede llegar a los asientos que le deberían corresponder a la entrada o a la subida de la micro. Entonces yo digo, ¿dónde estuvo el capital humano avanzado en el diseño del transporte o de las micros que sirven para el transporte público del país? ¿Contribuye realmente la ciencia al desarrollo del país? Tenemos finalmente preservar nuestros ecosistemas y manejar recursos naturales de manera sustentable. Y tuvimos desastrosos incendios en nuestro bosque nativo durante este verano, que las autoridades se demoraron una semana en advertir que realmente había un incendio que tenía las características necesarias para poner una particular atención. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde está la problemática de cuando estamos realmente siendo un impacto para el desarrollo del país? Sin duda que sí se hace investigación en Chile en el contexto del desarrollo del país. Hacemos ciencia en contexto, lo que podemos llamar ciencia aplicada o no, y probablemente podríamos encontrar que han existido bastantes propuestas desde investigadoras e investigadores en torno a los temas que tratan, y incluso algunas de estas propuestas se han transformado en políticas públicas. Ahora podríamos debatir largamente quizá en un próximo ciclo y hablar de lo que pasó con la ley de pesca, donde hay investigación, hay propuestas, hay centros de investigación públicos, y finalmente la política pública que termina no es la que ninguno de los investigadores había propuesto. Está el problema entonces cuando hablamos de la implementación, ¿qué es lo que nos pasa cuando pasamos desde la política pública a la implementación? Sin dejar de lado que hay investigaciones que no llegan jamás a ser siquiera una propuesta. Y entonces la semana pasada también conversábamos respecto a, cuando estamos hablando de desarrollo de política pública vinculada con investigación, ¿dónde vamos a dar el debate en temas que son de conflicto? ¿O dónde vamos realmente a elaborar las propuestas? ¿Vamos a generar unidades en las universidades? ¿Para que sea desde allí que la universidad sale con una propuesta a las autoridades? ¿Vamos a preparar comisiones de expertos eternas como se han desarrollado para múltiples temáticas? ¿Vamos a ir a debatir al Congreso? ¿Y podemos llegar a soñar incluso que algún día temas como los que les planteé en una diapositiva anterior, quizá se va a llegar a resolver a través de plebiscitos? ¿Soñemos en grande que vamos a poder resolver el tema del aborto, por ejemplo, a través de un plebiscito? ¿Quiénes van a ser los encargados de poder entregar la información? No digo educar porque Manuel me golpearía, así que yo uso la palabra educar a la población, pero ¿dónde vamos a entregar la información? ¿La va a preparar la universidad? ¿La va a preparar el gobierno? ¿Va a ser en la escuela? ¿Va a ser dónde? Y no estamos tan lejos, porque puede ser que del debate que van a hacer el día de hoy, se concluye que no estamos lejos de que sean los municipios los que llamen a plebiscito para autorizar el cultivo de cannabis con fines medicinales, no lo sabemos. Pero debemos hacernos cargo de señalar, ¿dónde vamos a realizar esta discusión? ¿Dónde se van a plantear las propuestas? Y algo súper relevante que también se comentó la semana pasada, ¿quiénes van a ser los voceros de estas ideas, de estas propuestas? ¿Vamos a dejar que los científicos y las científicas sean los voceros? Yo no sé cuántos de nosotros tenemos las habilidades para poder hacer esto y defenderlo frente a economistas o frente a la gente que está en el Parlamento. Y esta sentencia la saco de una conversación que he tenido precisamente con la profe Katia Ginsley acá, de lo nefasto que puede ser la experiencia para un científico de ir a pararse a conversar con los parlamentarios, o sentarse o como sea. De que finalmente tú terminas diciendo cosas y ves un documento que tiene tu nombre y que nos dice lo que tú dijiste en esa sesión de la Comisión de Salud o de lo que sea. Y entonces después te va a llamar quién, el rector, para decirte, oiga cómo usted dijo eso, que se haga cargo en la universidad, ¿no? Quizás una alternativa es que dentro de la universidad le demos la responsabilidad de decir, oye, ponte los pantalones algún día y habla desde la universidad. Recordemos lo que pasó en Italia con estos investigadores que se les trató de enjuiciar por el tema del terremoto, ¿no es cierto? O sea, le vamos a dar la responsabilidad al investigador, a la universidad, a quién. Y entonces, y con esto voy a finalizar, uno sueña que realmente algún día yo pueda tomar una diapo como las que les conté antes que me llevaban a pasear por muchos lugares, para que las implementaciones de políticas públicas que salieron de propuestas que se basan en investigación, sean las que nos permitan decir que efectivamente la ciencia contribuye al desarrollo del país, porque en Chile sí se hace ciencia en contexto, sí han existido las propuestas, pero no hemos llegado a grandes implementaciones exitosas que hacen que las personas sientan que la ciencia no contribuye en nada. Y en la prensa lo que vemos son programas en los que se habla de temas que podríamos catalogar de pseudociencia, tampoco puedo decir esa palabra, ¿no? Y lo que vemos en las redes sociales es a los científicos y las científicas diciendo cómo le dan tribuna a toda esta gente, lo mismo pasa con las vacunas. ¿Cómo le dan tribuna? Claro, pero si es que las personas no son capaces de identificar que nosotros sí somos un aporte, le van a dar tribuna al que hable más fuerte, que genial sería que alguien que viene con la idea desde la investigación pueda hablar más fuerte y más claro. Con eso termino y le doy el pase a Manuel. Primero, aquí a él le doy las gracias a Manuel Tironi, que con el respaldo atrás de Sociología de la Universidad Católica han asesorado permanentemente este trabajo y espero que podamos seguirlo haciendo en los próximos años, porque ya te han preparado varios temas que seguramente nos van a tener ocupados durante un tiempo. Manuel, muchas gracias. Ahora corresponde que llegue la moderadora. Voy a hacer yo una pequeña... No, 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 pero estamos... ¿Llegó? No, no, ha llegado todavía. El cambio de puesto. Perfecto. Si te hagan ciego, aquí tiene encima el computador. Bueno, muchas gracias. La jefa Amanda y yo acá todos, entonces ella me pidió que por favor hoy día hablara de algo que se habló mucho, o que quedó dando vuelta en la sesión pasada, que es sobre el tema de la verdad, que es un concepto o una idea, o un ideal, o una problemática que está en el centro de esta idea de las controversias científicas. Quisiera partir llevándolos, a mí casi que me gustaría como cerrar los ojos y bajar un poco la... Pero llevarlo a un espacio que tal vez muchos de ustedes conocen muy bien, mejor que yo por lo menos, que es el espacio del laboratorio. Me gustaría llevarlo al laboratorio. Pero me gustaría llevarlo al laboratorio no como usuarios del laboratorio, no como gente que lo utiliza, sino que más bien como un objeto de estudio. ¿Qué pasaría si nos aproximamos al laboratorio como un objeto de interrogación, de indagación científica? Que por lo demás es algo que se viene haciendo hace unos 30 años a través de lo que se llaman, en inglés, los Science and Technology Studies, los Estudios Sociales en Ciencia y Tecnología, que precisamente lo que hacen, si se quiere una rama de la sociología, que precisamente lo que han hecho es tratar de investigar cómo se hace ciencia, o sea, ciencia sobre la ciencia, ¿no? Y no suponer que la ciencia funciona y opera de manera desproblematizada. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros lo quisiésemos es someter al laboratorio, a este espacio, el espacio por antonomasia donde se produce la ciencia, ¿no es cierto?, a la propia investigación científica, al rigor de la investigación científica. Lo que sucedería son varias cosas bien interesantes, a mi juicio. Y aquí, no cito, pero esto es básicamente lo que estoy haciendo es como un meta resumen de cosas que los Estudios Sociales en Ciencia y Tecnología ya han identificado y han dicho. Lo primero que nos daríamos cuenta, evidentemente, es que el laboratorio no surge espontáneamente, no es una emergencia, ¿no es cierto?, orgánica, sino que es un resultado, es un efecto, un efecto de que es de un montón de cosas. Política universitaria, financiamiento, ¿no es cierto?, políticas nacionales, como decía Katia, de desarrollo científico. O sea, algo tiene que suceder para que emerja un laboratorio. Porque de pronto, como digo, tiene que haber financiamiento, todos lo sabemos eso, y todo lo que hemos estado sometidos a aplicar, a hacer postulaciones para grandes fondos, ¿no es cierto?, sabemos qué significa ganarse plata para hacer un laboratorio, de lo que sea, de neurobiología, incluso de psicología cognitiva, de economía experimental, ¿no es cierto?, las químicas, la biología, la física, etc. ¿Qué se requiere?, ¿no es cierto?, se requiere apoyo institucional, se requiere una universidad que te apoye, ¿no es cierto?, y para que te apoye una universidad se requieren un montón de cosas, se requiere un profesor senior, ese profesor senior que ha hecho 20 años de trabajo de todo tipo para poder llegar a ser profesor titular, ¿no es cierto?, se requiere alinearse con los problemas del país, que es un problema que es de dulce y agrar, ¿no es cierto?, por un lado es bueno alinearse con los problemas del país, por otro lado hay una suerte como dictadura de los problemas del país, porque si tu investigación no está exactamente aplicada a algún problema del país que a algún político se le ocurrió, no te dan funding, ¿no es cierto?, no te dan financiamiento. También tienes que estar en sintonía con lo que se lleva, que es esta famosa figura de los pares, ¿no es cierto?, de los peers, que es algo que podría dar para otras charlas, ¿no es cierto?, que son como esta suerte como de cancerbero, ¿no es cierto?, de qué es lo que es lo bueno, lo malo, que se lleva, que no se lleva, que está de moda, que no está de moda. Hay que tener mucho ojo también con las guerrillas locales, ¿no?, que a la Chile le caen mal los de la Católica, que a la Católica le caen mal los de la Chile, que el laboratorio no sé quién no puede trabajar con los de no sé dónde, cuidado con los de la UACH, ¿no es cierto?, cuidado que los revisores perfectamente pueden ser los de los USACH, que están haciendo no sé qué, que nos quieren quitar el financiamiento. Entonces, aquí a dónde voy, que el laboratorio es un resultado político, dígámoslo con todas sus letras. Un laboratorio no nace por ciencia pura y dura, no nace por su interés científico, como si la ciencia estuviese en otro lugar. La ciencia nace a base de una serie de alineamientos y de procesos políticos. ¿Qué más veríamos si analizamos este espacio? Veríamos que el laboratorio, ¿no es cierto?, es un espacio, es un setting muy particular, muy específico, ¿no es cierto?, no quiero profundizar en esto, pero el laboratorio es el paradigma, ¿no es cierto?, del aislamiento, ¿no es cierto?, es un lugar excepcional. En el laboratorio se estudia el mundo, pero lo que tenemos que hacer es aislarnos del mundo, ¿no es cierto?, siete rejas, las cotonas blancas, que no entre, que no se ensucie, porque el experimento requiere una suerte de pureza, ¿no es cierto?, para no entorpecer nuestro setting experimental, ¿no es cierto?, entonces es muy interesante, porque como digo, nosotros hablamos del mundo, pero en el laboratorio lo que hacemos precisamente es el contrario, es clausurarnos, aislarnos del mundo, y lo que hacemos, que ha estado muy bien investigado, es que nosotros no investigamos algo que preexiste. En el laboratorio se estudia algo que se provoca, ¿no?, agarramos una enzima y la irritamos, la movemos, la cortamos, la disectamos, jugamos con ella, ahí hay una cosa inventiva. ¿Estamos estudiando la enzima? No, estamos estudiando algo, que por lo más lo compramos a alguna empresa que vende enzima, ¿no es cierto?, proteína, y nosotros decimos que estamos hablando sobre las enzimas o sobre las proteínas, pero estamos hablando de algo que se provoca experimentalmente, es una performance de alguna manera. Lo que quiero decir, esto no lo digo yo, lo dijo Heisenberg, ni más ni menos, que en el fondo lo que sucede es que nosotros no tenemos una ciencia de la naturaleza, solo que es lo que tenemos, una ciencia de nuestra descripción de la naturaleza, porque el setting experimental, el setting del laboratorio es muy particular. Y por último, ¿no es cierto?, el laboratorio tiene un montón de efectos. Ya termino ya. No termino de si no curar a nadie. Ya. Tiene un montón de efectos, ¿no es cierto?, una vez que se producen. Lo que quiero centrarme es que lo que sale del laboratorio, precisamente por todo lo anterior, es algo que es bastante maleable, algo que es bastante falible, ¿no es cierto?, y por lo tanto no está exento ni muchísimo menos de controversia, ¿no es cierto?, de hecho la ciencia se basa en constantes controversias, ¿no es cierto?, no vayamos más lejos, pero el pobre Galileo estuvo preso no sé cuánto tiempo por proponer un sistema heliocéntrico, ¿no es cierto?, o sea, por mucho tiempo nosotros no pensábamos, pensábamos que la Tierra estaba fija en el cosmos, ¿no es cierto?, para qué decir, hasta hace no mucho la ciencia, ¿no es cierto?, no tenía problemas con el fumar, por el contrario, a veces lo promulgaba. A lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero yo me acuerdo cuando la margarina se apoyaba, ¿no es cierto?, se apoyaba pero científicamente, lleno de papers, de funding, de todo tipo, y hoy en día sabemos que ya no, ¿no es cierto?, que la grasa es trans, ¿no es cierto?, que el tema no es tanto la grasa en sí, sino qué tipo de grasa, etc. Plutón, ¿no?, cuentos infantiles, ¿no es cierto?, películas con Plutón como planeta y de repente ya no es más planeta, ¿no?, y cómo se decidió eso, literalmente, tengo fotos en una conferencia que levantaron la mano, ¿no?, entonces, a lo que quiero ir, ah, bueno, este es un libro buenísimo de Thomas Goering, que si a alguien le interesan esos temas, de cómo se decide entre lo que es ciencia y pseudociencia, este libro hace un estudio histórico espectacular, se lo recomiendo, pero a lo que quiero, a donde quiero ir, es que la ciencia definitivamente no se mueve en el campo de las verdades, o lo hace siempre y cuando la verdad se entienda como una construcción social, o si no, pregúntale a Galileo, en base a un montón de factores extracientíficos, como los políticos, económicos, institucionales, etc., se maneja en verdad hasta nuevo aviso, o sea, hasta que no salga otro paper que diga lo contrario, ¿no es cierto?, y en tanto se acepta que la verdad también se cocina en otras partes, que esto es súper importante, ¿no es cierto?, con otros métodos y otros procedimientos, o sea, tal como aquí la ciencia tiene ciertos procedimientos y protocolos para llegar a ciertos resultados, hay otros lugares, como por ejemplo la espiritualidad, que también tiene sus protocolos, ¿no es cierto?, también tiene sus procedimientos y también llega a otras verdades, ¿no es cierto?, y que la ciencia no se mueve en el campo de las verdades, yo creo que hay algo que celebrar, y yo lo dije la sesión anterior, porque la ciencia es tú del mundo, y el mundo, discúlpenme que les diga, es incognoscible, nunca vamos a llegar a entender, nunca vamos a entender a entender sus patrones, nunca vamos a llegar a tener una suerte de metavisión comprensiva, que nos permite entenderlo, y eso me parece que es fantástico. Y lo que hace la ciencia es un constante proceso de apertura, de abrir, de explorar, ¿no es cierto?, y habría que tener también mucho ojo que por mucho tiempo la ciencia no fue la única matriz ni la única rasero para decir qué es verdadero, por mucho tiempo tuvimos otro espacio que decidían qué es lo que era lo verdadero. Entonces, que hoy en día estemos en una suerte de sociedad más tecnocrática, donde la ciencia sea predominantemente el espacio donde se dice qué es verdadero y qué es falso, no tiene que hacernos perder de vista que hay muchos otros espacios sociales, al igual que la ciencia, que otro espacio social no está fuera de la sociedad, la ciencia, donde también se debate y se define qué es verdadero y qué no es verdadero. Muchas gracias. Ahora, cambia el escenario. Invitamos a pasar a la reyente, para comenzar con lo que nos convoca.